¡Suscríbete al canal! Así que no sé si el directo estaba porque no estaba seguro Porque como es el primer directo que hago con la aplicación pues no estaba Sí, vamos hacia aquí, vamos para aquí Seguimos Se pueden unir, jugar con nosotros, jugar con la partida Conmigo, conmigo, cae conmigo ¿Tú sabes cómo yo soy, papi? A ver, hay un mini ¿Querés mini? ¿Qué quieres que haga? No lo abren, no lo... Dale, ya Vamos No vayas a cañar que vamos a matar, espérame Y eso No me cojas el maldito, no. ¡Cristian, que está ahí! Lo que pasa es que fue que me cayó con el detrás de mi boca de él. Dale, tira. Ahí hay más bendita. Pues se pueden unir a las partidas si quieren. ¿Tú cogiste las benditas? Se pueden unir a las partidas, ya están viéndome allí. Todo lo que lo vean, está bien. Todo lo que lo vean se puede unir a las partidas. Arriba hay un cofre. Está bien, pero arriba hay un cofre. Está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. No escalo. No escalo por ti. No escalo por ti. Pero ahí escalo. ahí hay uno ha tirado, ahí hay uno ha tirado yo me lo mato el naipe yo le quiero meter el naipe escondete, escondete yo le quiero meter un naipe paso, deja que salga me metió a mi y fue yo me lo mato, yo me lo mato si me matas te lo matas tú vale, si el otro, el otro, el otro ya Bigita, bigita, bigita me vas a bailar porque me están viendo con el otro júrame vamos a ver bendita, dónde bendita, dónde bendita Por si acaso, por si acaso me mata. No, yo ya lo vi. Hay dos. No, pero si no me mata. No, pero si no me mata. No, pero si no me mata. Vamos. 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 Ah, me lo tumbaste. Pero dale, ¿dónde está el otro? No, no. 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 Pero es que tú también te fuiste solo, te lo dije, te lo dije, Cristian, yo te lo dije, yo te lo dije, te lo dije, no vayas tan rápido, te lo estés yo riqueando, te lo dije. Ay, Cristian, que te quedaste con la vida. Yo te iba a coger, gracias, de dolor, me está sacando hasta para curarnos, la cosa es aquel tipo de poison. Así que no tienes excusa, papá. No, yo te quiero, no te quiero. No, no, no te quiero, no. ¿Pues trámese un celular? Necesito un vasito celular, con un celular. Bueno, la perdimos porque, por la zona. Ay, si ya la perdimos con el tipo este. ¡Vamos! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Vamos! ¿Ahora es serio? Bueno, se está dando la buena aquí, ah. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si! ¡Vamos! Mira lo que hay pa' aquí ¿Las tienes? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Cuál era la que tú me ibas a dar? Llegué a la casa Ah, no, esa no, esa no Tengo un mini Creo que no nos estamos viendo en el directo O sea, que no nos escuchamos Creo que ahora mismo escuchamos Estuviendo el directo del celular Oh, está bien ya Quédate con esa Ya lo tengo, cuatro mil Hola, Ezequiel Ah, sí, se escucha la voz, se escucha Lo que pasa es que como yo también voy a poner un bajito Ezequiel te puede unir Si quieres Dale like al video Le doy al directo, perdón Y suscríbanse Dale, me vayas a pelear mucho Si quieres gente, voy a irme a la real Y yo voy ¿Quieres gente? A ver, vamos pa' allá No tengo Ah, qué malo Si no te podés unir con nosotros, Ezequiel Espérate Yo me lo mato, yo me lo mato Yo me lo mato, yo me lo quiero matar Vamos No, no, no Esto es legendario Yo tengo Toma Llévatela Pa' la zona, vámonos pa' la zona Pa' que no nos pase como ahorita ¿Tú tienes dos de aquí? ¿Cuántos tienes? Pues toma uno más Pa' la zona, vámonos pa' la zona En el del mundo En el del mundo Quieres A ver, pa' la zona ¿Dónde está la zona? ¿Qué? ¿Qué doy mil? Espérate que tengo gente, Chris Chris, no me ve eso Lo que tengo gente Yo me lo mato, si es un mundo Me está hasta corriendo Lo que vivieron Mira este, ahí está que es comer Me dieron una telecitos Para seguirme en tiste Bueno, vamos ya Vemos la cosa Es que sí la ha ganado Yo no tengo Es cali, pero Y haciendo una como esta Con la M No, yo estoy traicionero Vamos, vamos por aquí Ahí tiró, ahí disparó Ahí disparó Está bien por ahí Disparó por ahí Y que yo voy haciendo Pues dale, dale Suscríbanse A mi canal Dele like Y se pueden unir Aquí A mi grupo Pueden jugar Partidas conmigo ¿Qué quieres hacer? Bueno, bueno Lo que viene es una mira Ojo Con la misma Esa es la mira Y lo que viene es la mira Que es lo que ha hecho De la buena Esa es la mira Oye, ¿cuántas? Ya Quiero un mini Mira, mira, mira Un mini Casi la que está El equipo me metió Un escopetazo De aquí En el medio Yo lo metí Yo lo metí Ya no me la jodaste Bien en la madre Y ahora no Porque yo me la maté Sí Porque me la jodaste Le metí Te lo maté Y tú te lo matas Ya no me la jodaste Y yo me la maté Y yo me la maté Claro que no Yo me la maté ¿Esta sí lo maté? Ahí está ahí Mátatelo ¿Te lo mataste? Yo le voy a disparar Un escopetazo Para quitarle Poca vida Y que tú te lo matara ¿Tenía arma? Ok Vamos allá Vamos allá Este En el próximo Directo o video Voy a poner mi Instagram Para que me sigan Para que me sigan En mi Instagram Y todo eso Por favor Para poder hacer Un código de creador Y poder hacer Corte activada Como estoy Vamos allá Yo lo sé Te llevas el botiquín Y yo me A ver si tú llevas tres Yo me llevo las vendas Y me quedo con Con estas cosas Con el naiper Y me quedo con esto Y yo lo hago Aquí 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 hay Ahí hay Ahí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Y también hay Buena zona ¿Verdad? Sí 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 Hay buena zona Vamos pa'ca Vamos pa'ca Escucha Este Bomba Ya que Que Yo 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 Y Yo 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 Así Y Yo Sí Yo Yo ¿Me da esta escopeta? Mira aquí hay bomba Un colmo Por eso la apunté Aquí hay otro botiquín me hubiera cogido el botiquín de allá. Vamos, Cris. Ya, no, no, ¿o qué? Pues. Todos se pueden unir, a Idy y Arias, Santi y uno, todos, 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 todos los que quieran jugar conmigo y con mis hermanos que se pueden unir. Vi como algo. Cuando me sale... Oh, yo creo que fue que pasé de nivel. Ah, no. Eso no es algo. No, 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 no. Ay, yo creo que me quedas el kil. Yo creo que me quedas el kil. Entre los dos, tú llevas dos kil, ¿verdad? Sí. Ah, pues yo llevaba un cinco kil entre los kil. ¿Qué es el ángel? Oh, no. Pues yo tengo tres. Ah, pues tres, porque yo tengo tres kil. Pues y para que me dices que llevas dos, caramba. No, 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 no. Mucho tirado. Allí hay cuatro, yo me llevo. Allí hay. yo hubiera tenido los tres botiquines ¿me los llevo? ya, déjele entrar ah, se cogió otro mini ya decidí coger los botiquines ¿por qué? ya, no me lo he visto yo me lo mató, yo me lo mató al típico ¿yo me lo mató? yo me lo mató ¿qué es el típico? yo me lo mató 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 yo me 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 mató lo que es uno vamos a despejar la que hay en si quédate 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 no tanto pero de que le podemos matar si por fin pero a todos los conflictos esferió en ¡Yalo! El tipo es un buraco Le metí 100 Ahí arriba Ahí Hay un tipo, hay un tipo Ahí hay otro Yo no tengo mini Yo tengo botiquín pero no tengo mini No, yo me voy a coger a que él no Aquí hay mini aquí, mini Y ahí va a pipa Pero dámelo mini Ya me lo tomé Duda, ¿cuántos kills tú llevas? Tú llevas 6 kills Yo llevo menos porque me está Yo había visto ese tipo de ustedes Ah, sí ¿Qué tal uno contra nosotros dos? ¿A pico? ¿A pico? Si es pro, si es pro este Le metemos ya tú sabes No, queda ahí, queda ahí No, el cerebro, el cerebro, el cerebro El cerebro, el cerebro Es el tiro, el boca ¿Ese? Sí, que es el cerebro Porque Sí, queda ahí La vida, tiene vida Y para la vez ¿Tiene escudo o no? Checate si tiene escudo primero Le mete, le mete algo ¿Tú descontrúyele eso y yo le meto el lecho? No, descontrúyele y yo le meto Diablo, me metió en el aire Espérate, no vayas, no vayas solo Que si te matas Te lo dije Si te matas No, 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 no Trata de esconderte Es lo que yo le llego Por si acá Es de play Ok, es de play Play contra play Play de allá Médale que te está construyendo ahí Te está haciendo Está aquí abajo Subió La gana Diablo, le metí tiro ¡Eso! No, me voy a morir No, me voy a morir Lo que quieran jugar Lo que quieran jugar Estamos aquí No es la primera partida Oh, sí, esto es la primera partida De la mía Oh, sí, esto es lo primero partida de la mía ¡Dale! ¡Qué tiro, wey! ¡Qué tiro, wey! ¡Gigi, bro! ¡Gigi, bro! ¡Gigi! ¡Gigi, bro! ¡Gigi! 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 ¡Gigi, bro! ¡Gigi, bro! ¡Macate! No, lo podíamos matar los tapicos, loco Yo le he metido los tiros Y ahí mismo tú te lo matas El tipo no tenía escudo ¿No hicimos a un saquín? El tipo no tenía escudo Sí ¿Quién? No, 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 no Sí, teníamos, teníamos Porque yo le he metido los carnes Un tiro Y no, sí, teníamos Y no, no, no Y no, no, no Te puedes unir, ahí es Te mando saludos Te puedes unir ¿Qué? ¿Ese quién? Que odio, no sé yo Supongo que ese quién Que puso ahí es Ahí es Ok La pomos a ganar, Ezequiel La pomos a ganar Dios, es que no me lo puedo creer Dale, no me lo gano Vamos para ir Vale Acho, este como que no me puso nervioso Ni yo, yo no puso nervioso Tú viste que yo Tú viste como que es tranquilo Tú viste como que es tranquilo Tú viste como que es tranquilo Sí, pero ese tipo me metió una clase catimba en el aire Que Está conmigo, está conmigo Que no he caído más nadie Pues claro, si soy un duro Así la gano No, no me lo he caído más nadie Que no me lo he caído más án No me lo he caído más án No me lo he caído más án No me he metido ni un tiro el chico Duro Hice una misión ahí Tengo minito más Yo me lo llevo Si te mata un sol Pero tú sí que te piste sol No, solamente te digo Lleva, este, dos pibes, ¿verdad? Voy a coger la escopeta Animal rastrero Es correa de la vida Espérate, espérate que me están viendo dos personas Me voy a cambiar el nombre de la Play para YouTube Voy a ver si puedo Ya le dio que le iba a meter un buen no hay paso y se movió Es que con el desespero de que él no me meta un hechón ¿Quién es otro? Tengo cuatro minis ¿Cuántas bajas tú llevas? Toma, Cris Toma Toma Mira Cógete las vendas Hay uno, hay uno Yo me lo quiero matar Vámonos para la zona GG, bro GG Nos estamos apagando con todo el mundo aquí En la Play a mí me ganan Pero aquí no Aquí yo no soy este yario de los nudos Aquí yo estoy yario en el club El club Mira, la zona está ahí cerca pero vamos Ay, 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 ay Ha hecho patrónial a alguien Cris, no te rieques mucho porque si no te quitan toda la vida Por eso yo tengo toda la vida, mira Tengo toda la vida y está feliz Aquí tengo botiquín Se puede matar aquí también Sí, claro Bien ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¿Puedo? ¿Buen ¿ stron ¿Esto no empieza? ¿ KAR ¿Qué pasa? ¡Ay, pico! ¿Qué pasa? Pues No voy aaretta El No lo voy a hacerlo Ya que yo tengo tres, dos, yo creo que son dos acentaciones, lo de matemática que está fácil, que más yo tengo ya, ay yo pensé que ya había una llamada, me la creí, lo de matemática que eso es fácil, y me la creí, y me la creí, vieron que así te son de celular, y no tienes que hacer ni de play ni de PC para ser tan pro, porque mírenme yo juego en celular y mírenme como soy, vamos, yo no tengo mucho, pero la ha metido este tío, para que tú quieres un material, ah no, que eso cambió la mía, ya, que 150 nomás, ya lo que cambiarle un escar, me falta más que un material, era en Bustecris, no me falta ya ningún material, yo tengo un montón de madera, la verdad es que es una misión que te cambió el piso, ya vamos a chequear algo, ah, que tan lucho, chico, te quedó la mía, que es una cámara, que es una cámara, que es una cámara, que es una ρα a mí, que ya yo voy a llegar, y así estaré construyendo los carros, ya me faltan dos baterías ya voy a tener una pistola la voy a convertir en sky con 200 una más que yo cambié una arma y tú sabes todo lo que sea ya vamos a matar gente ¿dónde está el tipo? uno no coger no coger no coger tío voy a querer no coger tú bueno ay espera que patequín vámonos la se ve ya viene ok y quedarte solo entro te falta más que de te falta más que de de hockey yo tengo mucho de mucho de madera pero no 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 yo creo que es que hay un tipo duro que hay un minuto aquí como si te hubieran matado a ti como si te hubieran matado a ti la me parado es loco la me parado es loco la me parado es loco me dispararon y voy a buscar el luz de ese tipo y nos vamos en el agua vale ese tipo no tenía un amigo por aquí si si ah ok voy a poner la fría aquí dale ay ay yo creo que yo no llego aunque yo tengo 3 botiquinos 6 mini 1 sniper no me estoy disparando desde atrás en la cosa no 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 mete conmigo no 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 vente porque si viene este alguien ¿cómo lo podemos atribuir en el agua? ¿Cómo lo podemos atribuir en el agua? toleal tolear lo podemos tolear en el agua, por liar. Llevo 5 kilitos, 5, 10 H. Es la que lleva muy buena. 10 kilos, 10. Porque está la guía 1. Porque está muy guía 1. Uhhh. Vamos para aquí, lo cuidamos y lo robamos. A lo delante de furio, papi. No lo busques, vamos a ver quién se trae el paquete. Nooo. Pues dale, vamos. Dale, a mí no me gusta el paquete, a mí no me gusta la guía. Si sale un escar, te doy la M16 mía. Si le hice la mía azul. Puedo ver que sale. Un escar. Pero si mira lo que te di yo. Y trate que te doy el mini, ah. Perdón, no, que te doy el mini, si lo veo. Javier, ¿tú tenés solo 6 mini? Yo ya tengo 6 mini. Un escrúpidos. Aca差不多. Yo soy adivino. Pueden comentar qué chalen quieren que yo hagan. Ezequiel, este, si quieres puedes compartir mi video El vlog, vente, si quieres puedes compartir mi video A tu familia, no sé Vente conmigo Vente conmigo Vente, vente Gracias Ezequiel por compartirlo Y yo también tengo Me mataron, me mataron desde ahí, desde ahí No le es que me rematen ¡Ahhh! Cristian, no es hacker, Cristian, no es hacker No es hacker, Cristian, no es hacker No es hacker, Cristian No es hacker Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver Eso no tiene que ver, es un duro ya Me mataron, acérdalo ya y me importa tengo ahora a dónde estar esto aquí Todos los que quieran se pueden eliminar. Después de esto nos metemos un creativo o algo. Ahora mismo los que me envían invitación en forma y que no me hay ganas agregado pues podemos ver partidas creativas. Cuatro. Sí, ya me mata alguien. Se matamelo, eso no tiene nada. Se me lo mata el tipo. Tiene bazuca el tipo. Yo ya me lo he matado. No 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 me lo he matado. Se lo mataste. ¡Ciado! ¡Ciado! Que no! ¡Que nunca la he hecho! ¡Ciado, cómo ser! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me la tienes que dar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Comenten todo, Gigi, todo lo que me están viendo. Si consigo mucho material, puedo cambiar esta, a esta escala, pero en vez de enfocarme en cambiar la escala, me debería enfocar en ganar la escala, como que aquí ya vino gente, ay espérate, yo quería las vendas, porque yo no voy por ahí para la zona, ¿te vas para otro lugar? Ya he visto ya mil escopetas de estas, pero como yo quiero hacer la misión. En el próximo video o directo, voy a estar poniendo mi Instagram. ¡Shh! 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 El mandao, si eso se explota. Ya, lo más, no creí, tú cobas más luz. Ya mismo esta partida y acabamos el directo porque... porque ahorita vamos a hacer otro directo para terminar las cosas. ¿Qué hay? ¿Dónde? Ahí hay un tipo, ahí hay un tipo. Aquí hay otro. Yo quiero vivir, tío. Yo no soy manco. Dale. Ah, sí, yo no tengo ni balas casi. ¿Qué pasa si estáis con el punto de venir? Contra bien, contra bien. Tengo tiempo para elulse. Dale. Vamos a tirar a una. Me falta esto y déjamelo a mí. Yo me lo mato, yo me lo mato. El tipo de yo sé dónde está. ¿En serio? Bueno, me voy a llevar esta porque yo aquí. Encontraste mi neve, no me hizo daño. O sea, no me hicieron daño. Toma una N. Vale, yo tengo dos hermites, pero ahí te he. Voy a comer feliz y que me tienes que decir felicidad, mi amor. Tengo una vista, tengo una vista. Ay, gente. No, pues ya me voy a llevar. Tú llevas seis kilos y yo cinco. Acho, pero es que tú quieres ir a todo el mundo. Yo no voy a todo el mundo porque una vez hice eso y mira, me sorprendieron. No, pues ya me voy a llevar. Pero, pues, ¿qué? No, pues ya me voy a llevar. No, pues ya me voy a llevar. No, pues ya me voy a llevar. ¿En tres meses? Sí. Ok. Ya escucharon a mi hermano. Vamos a ver si llegamos a esa meta en... ¿En cuánto? ¿En tres meses era? Sí, en tres meses. Me tocó un escargo. Me tocó un escargo. Diablo. Déjame hacerle daño con esta. Ay, ahí no la tengo. Perdóname. ¿Se la dio? Yo tengo esta, una escarga legendaria que tengo que hacer. Muy bien. Loco yo lo sé. Creo que tú sabes por protección. Dale, yo lo voy a disparar más. No te robes nada. No te robes nada. Ok, ya. Ay, me cobraste mi... Mi táctil. Yo tengo 200. ¿De su fusil? Sí. Ah, yo tengo 200. Es que yo no estoy usando su fusil. Yo no estoy usando su fusil. ¿Qué? ¿Tú llevas otros? Sí, yo llevo 6. Yo llevo 6. Sí, yo llevo 6. Pero lo que importa no son las skins, sino que las ganemos. Sí, eso es lo que es. Y que hagamos el intento también. Yo también lo crees que es uno de los cosas buenísimos. Ancho, pero mi escalera es marial, es de gente. ¿Qué te pasa? Ancho, sí se entera acá. Pues huele, porque quieras. Vamos a caernos por aquí porque todo el mundo va a venir por aquí. Te pido que no te metan un enlace paso. Ahora viene, yo digo eso y me metan otro. Me metan un enlace paso a mí. ¿Qué? 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 yo me lo iba a matar tú lo sabes sí pero tú sabes que yo iba a coger de aquila así que por eso fue que te cogí el luz y era un omega era un omega tío era un omega o sea en solitario se pueden meter dos pero yo no veo ni tu nombre yo no veo así ah no puedo bailar ay yo te digo no, yo me voy que dicen que han tres personas mira y hay uno, y hay uno y hay uno y hay otro, y hay otro le he metido cientos cúbreme de los de allá cúbreme quedan dos, quedan dos dale Cris que yo voy a matar ay no lo he metido de suerte ¡Loco! ¡Lo de esto cae! ¡Tiene mi estudo! ¡Ya vi! ¡Yo voy a pico por esto! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡En la punta de la juanita! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Está arriba! ¡No tiene escudo! ¡Ya dice que tiene escudo! ¡No puedo decir que tiene escudo! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Corté! ¡Corté! ¡Está arriba! ¡No le pude dar! ¡La perdimos! ¡No te cae ahí! ¡Esta mierda! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Cómo me mató por la esquina?! ¡¿Cómo?! ¡Este me mató por la esquina! ¡Sí! ¡Vame la hostia! ¡Ya lo me mató por la esquina! Bueno, aquí se acaba el directo En otro directo pues voy a poner mi Instagram Nos vemos